Por otro lado, autoridades del Banco Central de Reserva brindaron detalles sobre el comportamiento de las remesas en los primeros meses del año, así como los desafíos pendientes para el gobierno entrante al que compartieron algunas recomendaciones. Según el Banco Central de Reserva, en el primer trimestre de este 2019, las remesas familiares en El Salvador presentaron un crecimiento del 5% en comparación a los dos últimos años. El monto de remesas es de 1.297.7 millones, eso significa un crecimiento de 5.9% en el primer trimestre. Como se ha mencionado, en otras oportunidades ha habido también una desaceleración en el crecimiento de las remesas familiares en el año 2017 y 2018. En cuanto a exportaciones, hubo una disminución, sobre todo en la industria manufacturera, incluyendo la maquila, debido a que Estados Unidos demandó menos productos salvadoreños. Las exportaciones han caído menos 1.1%, explicados por un lado por prendas de vestir y por la industria de la maquila. Digamos, los factores que hay detrás son una desaceleración en el nivel de importaciones provenientes de los Estados Unidos, nos están comprando menos, y esto a pesar que la región centroamericana haya crecido en cuanto a exportaciones. A las puertas de que asuma el nuevo gobierno, Cabrera explicó algunos retos y desafíos por cumplir, entre estos, actualizar los censos de población para calcular el Producto Interno Bruto. El Salvador no puede continuar los esfuerzos de cambiar ese año base, si no hay una decisión de política pública para elaborar censo de población y vivienda, encuesta nacional de ingresos y gastos, censo económico y censo agropecuario. Esta es condición sine qua non para que El Salvador y el Banco Central puedan estimar un nuevo sistema de cuentas con un año base más actualizado. Uno de los esfuerzos en los que se ha avanzado es en la propuesta de ley para tener fondos con liquidez, sin embargo, no se logró aprobar en esta gestión. Hay un anteproyecto de ley que quedó pendiente y es el de la creación de un fondo de liquidez. Este fondo de liquidez en una economía dolarizada es prerequisito para prevenir corridas bancarias y crisis de liquidez. No debemos de continuar con un enfoque tradicional de encaje legal o de reserva de liquidez donde cada banco tiene su pedazo, su porción. Tiene que ser un fondo de liquidez común. Entre las recomendaciones que hace Cabrera a la nueva administración es que no deben crearse comités con representantes de entidades financieras reguladas por esta institución. De lo contrario, restaría autonomía, además de continuar con el trabajo por fortalecer la regulación del sistema financiero.